Otro capítulo más, en este caso con resultado fatal, ocurrió en las primeras horas de la mañana en la Ruta Nacional Número 9 a la altura de la localidad de San Andrés. De acuerdo a las primeras averiguaciones, una camioneta Renault Kangoo habría impactado contra un camión, quedando totalmente destruida. El fuerte impacto provocó la muerte del conductor de la camioneta y su acompañante. Serían dos personas de sexo masculino oriundas de San Andrés. El personal de la comisaría de esa jurisdicción y la unidad regional trabajaron orientando el tráfico de quienes circulaban en ese momento por estas arterias, que son sumamente transitadas y muy peligrosas. Las tareas que se están desarrollando, estamos en etapa investigativa, estamos tratando de ver cuál sería el vehículo con el cual colisiona esta camioneta. Así que bueno, estamos en la búsqueda, tratando de hacer averiguaciones mediante cámara y testimonio para ver si logramos dar con el otro vehículo. Que aparentemente para mí sería un vehículo de mayor porte al que tenemos acá, razón por la cual chocó desde atrás y bueno, con las consecuencias que tenemos acá a la vista. Desgraciadamente, bueno, tenemos acá el fallecimiento de dos personas del sexo masculino, que ya están identificadas, pero bueno, por razones obvias no podemos dar los datos, nada más que estamos tratando, tratando de ver para dilucidar este tema. Una de las personas tiene 33 años, el otro es menor. Todas las tareas que estamos desarrollando para tratar de esclarecer el hecho, pero para mí, para mi entender, sería un vehículo de mayor porte. ¿Son tucumanas las víctimas? Sí, de acá de Tucumán, sí.